Me llamo Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En este programa os presento varios hoteles accesibles que he visitado en Benidorm con silla de ruedas. Comenzamos por el Hotel Río Park, que se encuentra a unos 10 minutos andando de la playa de Levante. Comenzamos por el Hotel Río Park. La ducha no cuenta con silla especial, así que os recomiendo que cojáis una de las de la terraza. El armadito de debajo del lavabo tiene ruedas y se puede quitar. Si necesitas una rampa para salir a la terraza, puedes pedirla en recepción. La ducha no cuenta con silla de ruedas y se puede quitar. La ducha no cuenta con silla de ruedas y se puede quitar. junto a la playa de Levante. La playa de Levante La playa de Levante Como se aprecia en la imagen, el espejo queda por encima de mi cabeza. Espejo de cortesía al lado. No hay asiento especial para la ducha, así que os recomiendo una de la terraza. La playa de Levante Para salir a la terraza hay que saltar, ya que no tienen una rampa especial para ello. Para acceder a la piscina hay una rampa que entra al agua. No supieron aclararnos si tenían alguna silla especial. Por último visitamos el Hotel Regente, que se encuentra a unos 20 minutos andando de la playa de Levante. ¡Gracias! 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 La silla de transferencia nos permite disfrutar de la piscina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!